Hola chicos, acaba de hacer mi truco hace un nuevo video y lo que vamos a hacer es silenciar primero a todos Porque en serio que no me los aguanto A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, el bot, era un bot y no lo podía silenciar Bueno, ya, estamos en Counter Strike, Global Offensive, juego de armas Ese grandioso juego que ya empezamos perdiendo, que le metí 4 balas Y no lo maté, madre mía, madre mía Ya con todo esto del Black Ops, solo quiero jugar Call of Duty Pero, no, me dio por jugar Counter Strike, traernos al canal un poquito Está con todos los gameplays y uno no puede resubir ninguno porque Strike por aquí, Strike por allá y no es ni normal lo que estoy diciendo Call of Duty, si estamos en Counter Strike ¿Y ese qué hace allá? Pero si estaba nadando ¿Tú qué te crees, Tarzan? Ahora Tarzan acá en Counter Strike, en serio Pero si hay otro estrés a tu lado porque solo me matas a mi cabezón ¡Ey! ¿Este quién es? Uy, alguien está hablando y... Me... 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 Me estresa, en serio Bien, por lo menos ya estamos en el AK El AK-47 se me... Se me da muy mal Bien, por lo menos Uy, una pelea ahí en el mar Pero, qué pelea, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Esta Galil es una... una basura de arma para mí No, no, no Pensaba que alguien me estaba cuchillando Bien, por lo menos Esta fama se puede utilizar de ráfagas y modo normal Uy, qué tiracul que me dio con esa P-90 Esa P-90 tiene demasiadas balas, de hecho ¡Hombre! ¡Hombre! Te di... te di dos balas Que te hubieras haber muerto ahí Alguien está hablando, en serio, que no lo aguanto No lo soporto A ver, a ver Mato a otro Me matan Y ya... No, es que en serio Es el pendejo que habla como una puta rabalera A ver, creo que ya se calmó el animal este de monte Porque, en serio, no es normal todo lo que habla ¡Ve ahí! ¡Sigue! No lo silencie Para eso existe el Skype Para hablar, hombre Pero con tus amigos, campeón Y hablarla a Jesucristo Pero no a mí Uy, qué Ya se me va la cabeza Este gameplay No, y las escopetas Uf, uf Me dejó un rojo ¡Madre mía! ¡Oh, por fin! Maté a uno, maté a uno A ver si vienen por acá ¡Veanlos, veanlos! ¡No, hombre! Pero como me matas a mí, rico Yo no sé qué madre es Uy, allá hay uno al fondo Que yo ya no me voy a ir a matar a por él Él dice que estoy comentando En serio, no es normal Y ese Están haciendo como una Guerra de cuchillos En el agua Y inviten a la Pulpario, hombre Porque no es normal Se van a ir Se van ahí como a campear Y vuelve a ir Y vuelve a ir Por fin lo mato A ver que No hay nadie Uy, que me hago el colateral Pero que me lo quitan Todos, hombre Muy normal En serio Uno Falta otro Me falta otro Uy, a ese Ese se murió Listo, ya por fin Uy, me caigo al agua Ahí vamos a seguir La corriente Pero Como así que estaba ahí Campeando Como una rata Sabandina Es que lo vamos a ir a matar Porque yo estoy muy rencoroso Hombre Véanlo, véanlo Ay Y el otro aprovecha Con su Scar 20 Ahí Me da ya de arena Yo no sé qué hay Pero, hombre El Swag O sea Ya no es Swag Sino Swag Swag Motherfucker A ver, bueno Que ya se me va un poquito La cabeza A ver, nos concentramos En el jueguito Uy, pero si Está todo el equipo Ahí está Todo el maldito equipo Pero, hombre Mira, te comento Esta metralleta No mata ni a una Esto tiene la cadencia En Jesucristo, hombre Es la cadencia De esta arma Oh Por la espalda Con una WP Los del mar Salieron al mar Ah, si es bueno Si es bueno Hombre ¿Cuántas balas te di? Una bala Bueno Yo disparé como cinco Y te di en todo el pecho Pero bueno Si el juego lo dices Porque es verdad No Hombre ¿Y sigues? ¿Me sigues matando? Bueno, por lo menos Ya mate a uno Esta gran pistola Que es más mala Que la madre Bueno, ya pasé La de Serigle Por lo menos Voy de segundo Ay, no Por la espalda Con una fama Tú que Entraste tarde al juego No, y ya Está en el cuchillo No, y que Este se va a hacer Ahí una 50 on screen Ya, ya Ya era 50 on screen Que ya no sé Qué decir Oh, lo mate Lo mate Ay, no Y me lo quitan 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 Me inspire Me inspire El cuchillo dorado Disarme Disarme No Son muchos Carajo Bueno, por lo menos Estoy tranquilo Antes de mostrarles El cuchillo dorado Porque la iniciativa Es ganar No, no Me disparan Así que si soy bobo Y acá me voy a quedar Un rato No, y justo aparezco Al final de todo el mapa Ver y ganamos Bueno, o sea Ganamos en teoría Ganó mi equipo Y quedé en segundo lugar A ver, veamos La premiación No, no gané nada Hombre Pero bueno, bueno Quedamos positivos De hecho Like for tweets Like for tweets Si les ha gustado este video Deben a suscribirse Si no lo están Compártanlo con sus amigos Y Hasta la próxima amigos Adiós Adiós